Gracias Carolina, gracias Sirian, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, yo voy a ser breve porque no tengo mucho tiempo en realidad. El chavo me dejó de último. No, 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 tienes seis minutos ahí. Miren, yo pienso desarrollarlo en menos lo que voy a decir. Miren, el político o quien analiza la política, que no entienda que la política se nutre de realidades, está perdido. El político que crea que en política hay amigos o enemigos posibles, estás equivocado. El político que no esté convencido de que el amigo de hoy puede ser el contrincante o el enemigo de mañana y que el enemigo de ayer puede ser el aliado de hoy, está equivocado en política. La política es así. Los políticos piensan de una manera muy diferente a como piensa el resto de sus congéneres que los eligen. Por eso lo elegimos. Porque es muy probable que si pensara como usted, a lo mejor usted no lo eligiera. Entonces, la política es eso. En el día de hoy amanecemos con la información acerca de Margarita Sedeño. Indudablemente que ha causado un revuelo y prueba de ello es los datos que trajo aquí Yerian Antigua. Ahora bien, ¿qué está pasando con el PLD? El PLD está en un franco proceso de recomposición, de recomponerse. Que lo logre, eso va a depender de muchas cosas. Va a depender del manejo que le den. Va a depender de que ese secretario general que tiene el PLD se haga reingeniería de su función. Ese no es Párez Pérez. Lamentablemente, Charlie Mariotti no tiene las condiciones políticas que tenían los que eran los viejos secretarios generales del partido. Un chabacano. Y queriendo declamar todo, todos los discursos. Que están como la leche de nena. Que en vez de uno como uno... Es que él no tiene condiciones. Cuando tú ves un tipo así, tú dices, bueno, pero ¿por qué pusieron en manos de Charlie Mariotti? Lamentablemente incluso parece ser que lo eligieron por una mayoría importante porque no era ni siquiera el candidato, según tengo entendido, del grupo de poder. Entonces, parece que se empleó a fondo y logró algo que no debía haberse elegido a él, sino a una persona más joven con otro liderazgo, porque no le veo ninguno a Charlie. Pero bueno, si ese secretario general hace reingeniería y se ajusta a la realidad política y se olvida de que él no es un showman, entonces eso podría variar un poco la perspectiva del partido hacia el futuro. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los candidatos. O sea, definitivamente, fíjense lo que se decía en la época en que Leonel Fernández sale del PLD cuando aquella famosa interna, elecciones internas. ¿Qué se decía? Que este muchacho, Abel, que es un hombre de Leonel, no se va porque Abel está esperando que las cosas pasen, que ganen las elecciones para entonces después irse con Leonel. No es así. Independientemente de la relación que pudiera tener con Leonel, que no quita que en el futuro pudieran ser aliados, pero mientras tanto él está trillando un camino propio porque entendió a lo interno del PLD que tenía posibilidades, que podía hacerlo. Que él obtenga la nominación, eso va a depender de su ejecutoria. Que el partido gane con él, eso va a depender de su ejecutoria y de cómo el partido lo maneje. Lo mismo pasa con Francisco Domínguez Brito, que tiene algunos sanbenitos detrás, cosa que le van a sacar cuando comience la campaña. El hecho de que su oficina de abogado, Francisco Domínguez Brito, ya asociado, y su hermano sobre todo, se mantuvo manejando cuentas del Estado como consultores jurídicos de instituciones del Estado, y eso se lo van a sacar en claro. ¿Saben qué le van a sacar en claro a Francisco Domínguez? Cuando se lance definitivamente o cuando vaya y se acabe, porque mientras tanto no. Esa pólvora se guarda para cuando llegue la guerra. Ahora lo que se están haciendo son simples escaramuzas. Pero, por ejemplo, le van a sacar en claro que él sacó de la Procuraduría, rompió un contrato con Monchi Rodríguez, que era director de los comedores económicos, que tenía el sistema penitenciario, siendo el procurador, con los comedores durante toda la vida, los comedores le sirvieron la comida al sistema penitenciario. Él rompió ese contrato y nombró un equipo para que comprara de manera directa y particular. Muchos le han sacado ciertas suspicacias con eso. Yo no voy a decir porque yo no tengo prueba de nada, pero sí sé que eso pasó y parecería extraño que tú abandonaras comprarle al Estado, a tu propio Estado, al que tú trabajas, una institución del Estado, para salir a la calle a comprarle al área privada, a través de un equipo que manejaba la Procuraduría General de la República en ese momento. Entonces, son cosas que se la van a sacar. Y eso podría de alguna manera provocar que no sea él tampoco el candidato. Incluso que desacredite aquel famoso comercial, aquel famoso trabajo de campaña que se hizo. Quemando la bandera. Exacto, quemando la bandera del partido y la gorra y qué sé yo qué. Entonces ahora le van a sacar eso pero en contra de él. Claro. Puede ser, le van a sacar en cara lo de Félix Bautista. Todas esas cosas. Entonces, la política hay que verla en su justa dimensión. El que mira la política con el corazón, fracasó. Salvo que lo estén utilizando como peón. Exacto. O sea, lo ponen adelante para que todos los ataques vengan sobre él y entonces sacarle otro. Y se olvidan de los otros que vayan entonces avanzando por la marginal. Eso puede ser. Perfecto, eso puede ser. Pero indudablemente, señores, que la política hay que verla así. El mago de la política de este país, Joaquín Balaguer, enseñó eso. Claro. La política es el resultado del beneficio y la conveniencia. Lo que sea conveniente o lo que te beneficie en un momento, eso es lo que tú tienes que hacer. Gracias, muchas gracias. No, y...